El humito ahí. ¿Cómo que no? ¿Tú no lo estás viendo? Ha sido clorídico más armoníaco. ¿Cómo? Gracias, teacher. ¿No? Se huele armoníaco. ¿Qué pasa si el armoníaco y la oreja no producen humo? ¿Qué pasa? No, no. Es que lo que produce el humo es la reacción del ácido clorídico con el armoníaco. Ahora, si usted agrega ácido clorídico ahí y no forma humo, quiere decir que no hay armoníaco. No vamos desdobliendo la oreja. Verifíqueme eso dentro. Ya. La enzima es... La última, la última. ¿Cuál es la enzima que se usa para hacer ese adoblamiento? ¿Eh? ¿Cómo que se llama el humo, profe? ¿Cómo que se llama el humo, profe? Es con el armoníaco. ¿El humo, cloruro de amonio? Cloruro de amonio. La unión de armoníaco con ácido clorídico. Ok.